Tras años de ausencia, reaparece Pilar Montenegro y luce mejor que nunca. Es de Pilar Montenegro, voy a sacar un disco nuevo este año. Es una forma muy seria, Mari, que de alguna manera no te permite moverte igual, no te permite hablar igual. Pilar Montenegro reapareció y sorprendió a propios y extraños. Los fans de la actriz y cantante mexicana aseguran que ella es como los buenos vinos, pues indiscutiblemente mejora con los años, y es que ella reapareció sin arrugas y bellísima a sus 51 años de edad. María del Pilar Montenegro López, mejor conocida como Pilar Montenegro, ha estado alejada del medio artístico desde hace más de una década, pero recientemente reapareció y nos dejó con la boca abierta. El pasado domingo 7 de abril, Pilar Montenegro reapareció en sus redes sociales tras varios meses de ausencia y nos dejó sin palabras con su incomparable belleza. La famosa cantante y actriz mexicana publicó dos fotografías en las que aparece en paños menores, pero lo que más sorprendió a sus fans fue contemplar su rostro sin arrugas. Pilar Montenegro acompañó las fotos con el mensaje, Hola mis bellos adorados, bendiciones para todos. Sus posados rápidamente se volvieron tendencia en redes sociales y hubo muchos comentarios que dicen Bellísima y sin arrugas en el rostro, se ve rejuvenecida, luces más joven, ¿cómo le haces? Siempre tan hermosa. Pilar definitivamente es como los buenos vinos. La ex integrante de Garibaldi recibió tantos elogios de sus seguidores que les respondió con un tierno mensaje de agradecimiento diciendo Muchas gracias a todos por sus comentarios y su amor. Abrazo y recibo con cariño todas sus palabras. El regreso de Pilar Montenegro a los escenarios todavía sigue siendo un mito porque hasta el momento no ha confirmado si finalmente retomará su carrera musical porque sus fans se lo siguen pidiendo, pero ella no ha mencionado nada. Pilar Montenegro, miembro original del grupo Garibaldi, se alejó hace varios años del mundo del espectáculo debido a una rara enfermedad que se llama ataxia, enfermedad que provoca la descoordinación en el movimiento de las partes del cuerpo. Durante el periodo del 89 al 95, lanzaron ocho materiales discográficos entre los que destaca Que te la pongo, de donde proviene la exitosa canción homónima del grupo. Tras su fama de cantante, decidió emprender vuelo en la actuación, dentro de las series de televisión como Volver a Empezar, donde interpretó a Jessica, además de Marisol, donde encarna a Zulema Chávez, personaje antagonista de la telenovela. A pesar de los éxitos con Fresas con Crema y Garibaldi, Pilar decidió abrirse camino como solista y fue hasta el 96 cuando debutó con el disco de Amarte, donde salen las populares canciones de Amarte, Muéveme y Eres Todo Para Mí. Sin embargo, para el 2016 circuló la noticia de que la exintegrante de Garibaldi se encontraba en depresión por el padecimiento de la dramática enfermedad de Garibaldi, que en ocasiones hasta la tiene en silla de ruedas. Esta enfermedad no tiene cura y en promedio afecta a una de cada 100 personas en el mundo. A pesar de su retiro del medio del espectáculo, Pilar permanece activa en redes sociales, donde nos comparte su vida a través de fotografías y contenido actual.